Música Te metiste en mi corazón No pensé que iba a pasar Que me iba a enamorar de ti Se vienen muchas cosas nuevas Esperen pronto lo compartimos Con tus besos llámame Porque tú Me volviste loco, 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 loco por ti Del primer momento en que te vi Quiero que estés conmigo Y hoy me convertí en un loco, loco, loco Estamos en el making of de loco por ti Junto a los chiquillos Androides Music Inc Que tú sabes Acabamos de terminar el video de loco por ti Aquí de la mano de L.P. Dime la oportunidad de convencerte Que lo nuestro sí durará por siempre Yo quiero tenerte, mirar tu cara Y poder besarte Tomar tu mano para mí Gracias por ver el video de L.P.